Bienvenidos amigos a su canal de Mecánica TV, hoy en este video estaré hablando sobre lo que significa si ustedes encuentran las bujías en las tres condiciones que pueden ver en esta imagen. Básicamente esta sería como una tipo clase por lo menos para hacerles saber a los que no saben y a los que les interesa este video claro sobre lo que significa encontrarse tanto como coloraciones y así también residuos ya sea de aceite que las bujías las encontremos llenas de carbón o con esta como masilla color blanco. En este caso amigos este yo sé que la mayoría en algunos los que ya tienen vehículo claro este habrán notado de que por lo menos como se hace una formación de sarro en la batería cuando hay demasiada acumulación de vapores o que también este no se le da un mantenimiento a la batería y este en este caso amigos que se le forme suciedad en la batería prácticamente es una formación blanca y de ese tono es prácticamente la formación que se le está haciendo a esta bujía. La bujía de abajo es la normal de cómo deberían de salir las bujías si es que ustedes las van a reemplazar. En este video estaré hablando sobre lo que significa cuando nos encontramos bujías con mancha de aceite en la punta de encendido, no en la rosca porque en la rosca es un caso muy diferente. Yo tengo un video en el cual yo explico eso y también explicaré qué significa cuando nos encontramos bujías en el tono color negro o que nos encontramos carbón también en la punta. Y también qué significa cuando nos encontramos ya sea óxido o una masilla como color blanco así como la pueden ver en la imagen. Para comenzar, antes de comenzar este video no olviden apoyarnos dándole clic al botón rojo suscribirse, clic en la campanita y clic en donde dice todas. Primer caso encontrarse bujías con aceite. En este caso es el caso bastante serio y bastante complicado y lo digo complicado porque es bastante gasto de dinero e inversión en caso de que les estén saliendo las bujías de esta manera. Normalmente lo que está pasando es que se está filtrando el aceite en la cámara de combustión y claro, en este caso está contaminando las bujías. Esto puede producir fallas de encendido en el motor y también este claro fallas de funcionamiento tales como jaloneos, tirones y esto normalmente puede pasar porque el empaque de culata que es lo que están viendo ustedes en imagen o los anillos de pistón. En otro caso también son los sellos del tren de válvulas degastados y en otro caso también puede ser la guía de válvulas degastadas. La reparación normalmente es costosa y requiere un ajuste de motor en la gran mayoría de casos y en este caso si se están encontrando bujías de esta manera lo más importante es que lleven su vehículo al taller lo más pronto posible y no anden circulando de esta manera porque se arriesgan a que más piezas del motor sufran más daños y aparte de eso que se arriesgan también de que el coche se le vaya a quedar tirado en el camino en algún viaje. Segundo caso amigos es encontrarse la bujía con la coloración negra normalmente esto puede ser producido por una falla en el control de combustible en el control de la inyección de combustible esto se puede ayudar por bastantes situaciones la verdad de que la reparación no puede ser salir tan costosa como que requiera un ajuste pero claro este hay que llevar el vehículo lo más pronto posible al taller porque esto incluso puede empezar a producir fallas como las que mencioné anteriormente de que fallas de encendido que el coche les ande gastando más combustible. En este caso normalmente la falla relacionada con el control de combustible está bastante asociada tanto a inyectores al regulador de presión de gasolina y a falla de sensores electrónicos también puede pasar por la mala calibración de las bujías y esto puede producir que se den predetonaciones las predetonaciones se pueden producir amigos consecuentes también a una mala sincronización en el motor o incluso que ustedes estén usando bujías incorrectas. Como pudieron ver en el caso de en el segundo caso del control de combustible tómelo muy en cuenta de que los inyectores estén funcionando correctamente el regulador de presión de gasolina esté trabajando normalmente y en el caso de que sea una falla de algún sensor en ese caso lo mejor que se puede hacer es escanear el vehículo e identificar cuál sensor podría estar produciendo de que se esté inyectando más combustible de lo normal. Tercer caso amigos hace me olvidaba mencionar como les repetía de que esta reparación no suele ser muy cara a comparación de la que se encuentren las bujías llenas de aceite en la punta de encendido. Tercer caso que se encuentren bujías con mancha color con una coloración de tono blanco en este caso a veces la falla puede estar relacionada con el control de combustible que se queme antes de tiempo en este caso o que las bujías no estén produciendo el salto de chispa correcto para que el combustible se queme correctamente. Pero eso normalmente se van a encontrar las bujías blancas pero no se van a encontrar residuos así como lo pueden ver acá sino que solamente sería una mancha como una coloración blanca en el caso de que se encuentre en sarro y también un olor a óxido o olor a agua en ese caso y también que se incluso puede pasar de que se encuentren gotas de agua. En ese caso amigos lo más normal es que es porque está dañado el empaque de culata o también puede pasar porque o el bloque de el bloque de motor o la culata están torcidos en la mayoría de ocasiones cuando se está se encuentran bujías así lo tarde o temprano el vehículo le va a empezar a tirar humo color blanco o azulado pero más que todo humo color blanco en ese caso puede ser producido por una falla que está produciendo de que el refrigerante se esté filtrando en la cámara de combustión y claro que haga contacto con las bujías en este caso la falla que también se puede producir y en caso de que no les esté pasando todavía pero si ustedes están encontrando bujías con este color coloración blanca lo más importante es saber de que le va a empezar a producir más fallas tales como la que les estoy mencionando el humo blanco y también otra falla muy común es que dicen mucha gente por ejemplo que el carro les consume refrigerante y no le encuentran la fuga esa puede ser producida porque el empaque de culata ya no sirve o porque la culata o el bloqueo de motor está torcido las reparaciones amigos si pueden ser bastante costosas en este caso y en caso hablando de los humos amigos en este caso puede salir como blanco en el caso de que se esté consumiendo excesivo combustible y notemos bujías con una coloración negra en este caso se puede producir de que el vehículo tarde o temprano les va a empezar a tirar humo negro y en el caso de que las bujías las encuentren así que el carro les empiece a tirar humo como azulado en ese caso o humo grisáceo en ese caso como les digo va a depender de cómo se esté desarrollando la falla pero lo más importante y las recomendaciones que sí les voy a dar amigos es que hagan un escaneo automotriz para que no se desesperen y no se aflijan por lo menos para identificar qué podría ser en caso de que sea una falla relacionada al control de combustible en este caso ya si se encuentran bujías con una situación tal como esta con un escaneo no se va a solucionar mucho porque ya tiene que ver más que todo partes mecánicas y este tener en claro y se los recomiendo que eviten circular si su carro les está tirando humo de alguna coloración en el escape porque porque el vehículo tarde o temprano ya sea puede pasar meses incluso puede pasar unos dos años pero de la nada el vehículo va a empezar a tener un desgaste y en ese caso van a empezar a notar apagones jaloneos constantes detonaciones internas e incluso les puede pasar de que el coche les quede a pérdida totalmente en ese caso siempre es importante como les digo deben de que hacerles un mantenimiento a las bujías es muy importante porque por medio de las bujías podemos notar muchísimas cosas y encontrar que fallas se podrían producir a futuros en nuestro vehículo y las podríamos evitar haciendo una simple revisión en estas mismas bien amigos y hasta aquí el vídeo espero que les haya sido de mucha utilidad la verdad es que es un vídeo bastante formativo y créeme de que este mismas recomendaciones es siempre que el vehículo si encuentran bujías de esta manera no circule en el vehículo y llévenlo a su taller más cercano no lo lleven al taller que les cobran más barato por hacer las reparaciones sino que lo llévenlo por lo menos a un lugar en el que les cobren un precio intermedio pero que si les den seguridad de que el vehículo se lo van a dejar trabajando correctamente cualquier duda no olviden este comentarnos y no olviden apoyarnos dándole clic al botón rojo suscribirse clic en la campanita y clic en donde dice todas para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos de este canal de mecánica tv recuerden de que en el primer comentario les estaré dejando el enlace a cada uno de los vídeos por ejemplo el vídeo en el que igual yo explico a específicamente en el cual yo explico cómo este qué significa cuando nos encontramos aceite en la rosca y también cuando nos encontramos aceite en la punta de encendido más específico solamente relacionado con esto también les dejaré el vídeo en el cual yo explico más específicamente los síntomas de falla que se pueden producir cuando nos encontramos bujías con esta coloración y de igual manera también cuando nos encontramos bujías blancas ok también les estaré dejando más vídeos en los cuales yo explico cada cuánto se deben de reemplazar las bujías y muchísimos más vídeos que les puede ser de mucha utilidad cualquier duda ustedes me lo comentan y recuerden de que en pantalla finales tendrán más vídeos que pueden disfrutar en este canal de mecánica tv